Bueno, vamos ya, porque estos días estamos teniendo muchas polémicas, todo lo que se está hablando sobre Xbox Ya muchos están recogiendo cables y están diciendo Bueno, a lo mejor no son todos los videojuegos de Xbox, puede que nos hayamos precipitado Están poniendo ya la tirita antes de que Phil Spencer se le adelante la semana que viene Pero esto es un gran, gran, gran escándalo, porque se ha vendido como que Final Fantasy VII Reveal Será el gran exclusivo de este año de PlayStation 5, blablabla Bueno, aquí lo tenemos, Final Fantasy VII Reveal, PlayStation 5 exclusivo Tres meses, tres meses de exclusividad Asterisco y luego ya las letras pequeñas No estará disponible en otros formatos hasta el 29 de mayo del 2024 Y muchos dicen, bueno, pero eso será para PC Espérate, 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 espérate Eso será para PC Entonces, según tú, lo de que Phil Spencer va a sacar todos los videojuegos exclusivos para PlayStation Es un rumor al que hay que hacerle caso Y sin embargo, a estas letras donde te pone que estará disponible en otros formatos No debemos pensar que va a estar disponible en Xbox ¿Por qué? Bajo tu coherencia, tu propia coherencia ¿Por qué yo tengo que pensar que no va a salir para Xbox? Bajo tu propia coherencia Esa es la locura que estamos viviendo los últimos días Solo que aquí se basa en hechos, en certezas O al menos en letrita, en asterisco Que siempre ahí Sony quiere despistar Lo de los rumores no se basan en nada Ya nos hablará la semana que viene Phil Spencer Yo, por supuesto, a ver No creo que todavía aparezca este videojuego para Xbox Va a aparecer tres meses más tarde Tres meses más tarde en PC ¿Esto qué quiere decir? Que Final Fantasy no está vendiendo nada en PlayStation El Final Fantasy XVI ha sido un rotundísimo fracaso Dentro de la saga Dentro de Square Enix Se han tenido que juntar con Microsoft, con Xbox Y van a lanzar a partir de ahora videojuegos importantes para Nintendo ¿Por qué motivo? Es que los datos son muy puñeteros Desastre Final Fantasy Rebirth tiene un 75% menos de reserva en Japón Que la primera parte Estando incluso por debajo del Final Fantasy XVI El Final Fantasy peor vendido de la historia de la saga Ya tenemos el primer fracaso del año Final Fantasy VII Rebirth en la PlayStation 5 Nadie lo está reservando Nadie lo está reservando Y me da a mí Que sabiendo lo de los tres meses de exclusividad Todo el mundo se lo va a pillar en PC Todo el mundo al que le interese el videojuego Es un desastre Es el Final Fantasy peor reservado en la historia de Japón Peor reservado Como digo De todos los Final Fantasy Ayer hubo un State of Play especial del Final Fantasy Rebirth A mí particularmente me gustó Me gustó bastante Me gustó bastante Y me gustó bastante El Final Fantasy Remake El capítulo 1 Es una enormísima cagada Como ha gestionado Square El lanzamiento de este videojuego Que en el 2020 Te pongan el primer acto Y que en el 2024 Te van a dar por ya en el segundo Es una cagada tremenda Aquí tenemos las imágenes Vamos a ver que son Bastante bonitas Sobre todo son de cinemática Hay que decirlo Y Hay Claros oscuros ¿En qué sentido lo digo? En primer lugar El nivel Técnico El nivel gráfico No rinde Muy por encima Del Final Fantasy Remake Capítulo 1 Que fue para la Playstation 4 Aquí en la Playstation 5 Estamos viendo esta clase de diesel Y vamos a ver sobre todo En los escenarios Que son muy espectaculares Ese apartado Artístico Esta clase de escenarios Quedan muy bien Son muy bonitos Pero Ahí por ejemplo Ahí por ejemplo Se ha visto Vamos a ver Si Lo capto El momento Aquí Aquí está el momento Bien El apartado artístico Está bastante bien Pero El apartado técnico Es muy malo Muy malo Está hablando en serio Es muy malo Fijaos en el careto Aquí De Aerith No se ve mal No se ve mal A ver No me malinterpretéis No se ve mal Pero Es un videojuego De nueva generación De Playstation 5 El videojuego estrella De Square Aquí es donde han puesto Toda la pasta Aquí es donde han puesto Todo el dinero Pero fijaos vosotros Hasta donde le llega La calidad del rostro En el gameplay Luego Hay muchísimos dientes De sierra Me recuerda A los dientes de sierra De los Que se hicieron míticos En la Playstation 2 Aquí están Mucho más amortiguados Pero en muchas escenas Se ve perfectamente Por supuesto En lo que es el cabello En lo que es el pelo En lo que son los rostros En lo que son Los márgenes De los brazos De donde sea Se nota como que hay Baja resolución En el gameplay Luego Otra cosa Que me llama mucho La atención De las presentaciones De Sony Todavía Sony no ha hecho Ni una sola presentación En 4K A resolución a 4K Nunca Y luego Tenemos Pues bueno Que es que el videojuego Como digo A ver Que artísticamente Está muy bien A mi me gusta mucho Pero como digo En el apartado técnico La cosa ya Se tambalea Luego Hay muchísimos spoilers En todo esto Sobre todo Sobre todo Sobre todo Y ante todo Es que Es una locura Lo he pasado directamente Porque es que te quedas flipando Aquí que si Que si vestido de marinerito Que todo lo que tu quieras Aquí tenemos A Eryth A Tifa Bien Que por cierto Es verdad Cloud Y Sephiroth Son Más guapas Que Tifa Es una cosa Que me ha llamado la atención Pero bueno Fijaos aquí Muy bonitos Los escenarios Como se ven La iluminación Aquí es donde se han gastado La pasta Más que en Final Fantasy XVI Y como digo Si nos fijásemos bien En el apartado técnico No está Al nivel Por ejemplo De Capcom Por poner un ejemplo No vamos a compararlo Con videojuegos Ni de Xbox Ni de Nintendo Con Capcom No están a ese nivel Pero es que tampoco Están al nivel Por ejemplo Del Tekken 8 De Danco Las cejes Están bien Fijaos aquí Los diseños Están bien Se ven ahí Como los porillos Las pecas Y los rostros ¿Verdad? Pero luego Ya te vas fijando bien Y dices Uff No, no La cosa No está tan bien Pero eso En el apartado técnico Apartado técnico O digo En el apartado técnico El apartado artístico Está muy bien Y luego La cosa que más me ha gustado De todo esto Que se está mostrando Más allá De esta cinemática Y tal Es Esta parte Esto también Cinemática Esto Que va a haber Como muchos minijuegos Va a haber Como muchas Clases de jugabilidad Y eso me gusta Aquí vamos En una moto Que también había Gran parte de cinemática Pero bueno Se supone Que vamos a ir En moto Luchando contra Contra personas Fijaos que se ve muy bien Aquí tenemos El mapa El mapa Mundo abierto No lo sé ¿Hasta qué punto? Fijaos que se ve muy chulo Fijaos aquí Espectacular Espectacular Eso no hay que quitarlo Pero Claro Espectacular No hay que quitarlo Pero aquí Si tuviésemos Cloud de frente Veríamos que la cara El rostro Baja muchísimo de calidad Aquí ya en los personajes Ya se puede Ya se puede percibir Los escenarios Es lo que hace Que resalte todo Los escenarios Personajes No llegan a esa A esa calidad técnica Tan alta Y luego también En algunos momentos En los escenarios Árboles Y cosas así Se viene de aquella manera Aquí hay algunos hierbajos Que están totalmente planos Llama la atención eso Luego esta animación Esa animación De ese animal escalando Es muy mala No está bien hecha No está nada Nada bien hecha Aquí por ejemplo Fijaos Esto es lo que yo os comentaba Lo que me he fijado De este Final Fantasy Yo creo que va a estar Muy muy bien Yo creo que va a ser Un muy buen juego Que va a haber Muchas variedades De situaciones Va a haber Más cinemática Bastante más Que el capítulo 1 Y esto es lo que yo os decía En el apartado artístico Va a estar muy muy bien Pero Fijaos en el careto De este personaje Que está ya Bastante cerca de nosotros ¿No? Esta cara Se ve peor En estos momentos Que el Laika Dragon El Yakuza nuevo De Sega Ese rostro Y todos los rostros De los personajes In game El gameplay Así Entonces bueno Pero eso en el apartado artístico Como digo Jugablemente Las situaciones Yo creo que va a estar Muy divertido Que va a estar Muy muy bien Pero eso no quita Que como digo Tres meses de exclusividad Lo cual es Para mí Un escándalo mundial Fijaos ahí 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 Es para que me entendáis Que no es tirar mierda Por tirar mierda Porque como digo Yo me lo pillaré Para peces Me lo pillaré En mayo Ya está disponible La demo Seguramente esta noche En Twitch Jugaré a la demo No habrá misiones De ir a por ajos Este videojuego Es una locura Si le pareció Alex el pato Una locura La demo Del Final Fantasy XVI Que le parecerá Esto Ya El acabose Pero fijaos Es que es lo que Lo estaba diciendo Con tres Que se me va Niño Que se me va Es que quiero dejarlo justo Cuando Cloud Ya va por arriba Cuando ya se va Ahí Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Bien Los árboles Parece que están muy bien hechos Pero se ven La rama y tal Como muy aplanada Es como de otra generación Es así Lo que le da todo Es la iluminación Que está bastante bien hecha Aquí en el personaje Otro Una vez más Si lo viésemos de cara Veríamos que no está Y luego el árbol Que nos hemos metido mucho Con los árboles De Pokémon Que todo lo que tú quieras Este árbol está muy mal hecho Este árbol de aquí O sea Si ya te vas fijando En los elementos De los escenarios Y te acercas a ellos Dices Vale Tienen Como falta de textura Tienen muchísima falta De detalle Precisamente Esto no es un Red Dead Redemption 2 No es un Red Dead Redemption 2 No es un Cyberpunk No es un Assassin's Creed Valhalla No es un Starfield No es un No No es un Forza Horizon 5 Bueno No Estamos hablando ya De otros niveles Pero fijaos Que se ve bastante bien Ahí también hay Hay un Popping Hay Un poco Aquí en los hierbajos Por aquí Mientras te vas acercando Pues van apareciendo De repente Tal Bueno vale No pasa nada Ahí otra vez Hay un Popping Otra vez Pero Mira Yo agradezco Esta clase de Popping Porque al menos No hay niebla Ahí Ahí es Como que se van cargando Las sombras Y todo Te pega ahí como un pa Pero al menos No hay niebla No hay tantísima niebla Ahí otra vez ha ocurrido Es que Me estoy fijando Y ahí Ahí abajo hay Popping Aquí otra vez Fijaos ahí En las piedras esas Ha habido también Esa carga De algunas piedras Algunas sombras Muy repentinas Yo prefiero eso Prefiero eso A llenarlo todo De niebla Como en el God of War Ragnarok Lo prefiero Mil veces Artísticamente Como digo Está muy bien Aquí es donde Han puesto todo el trabajo Hay muchos mapas Muchas situaciones De hecho Lo están diciendo Cada punto de los mapas Y tal Eso está muy bien Y luego Pues bueno Estos vehículos Los personajes Muy bien Este poblado Chachipiruli Dejado aquí Estos detalles Que molan mucho Y fíjate tú Claro Aquí tenemos Ese careto Y aquí tenemos Este careto Aquí tenemos Este careto Está muy por encima De Final Fantasy 16 Muy por encima Aún así Tiene cosillas ¿No? Tiene cosillas Que En otros tiempos Habría sido Una super Hiper mega producción Los tiempos De Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 Final Fantasy 10 Eran mega producciones Este no está A la altura De otros videojuegos De la actualidad En cuanto a producción Se le nota Mira aquí Se ve mejor el suelo Está muy chulo Pero aún así Aún así Se le nota Que Fíjate Mira Ahí otra vez Son detalles Son detalles Todo a nivel técnico Me estoy fijando A nivel técnico Como se ven las cosas Y tal y cual Aquí por ejemplo Los globos Fijaos Vosotros Que forman En vez de una curvatura Forman como Lados rectos Fijaos aquí Este globo morado Son como Este lado recto Este lado recto 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 Y forma como Una figura Poligonal Ahí Angular Es curioso En ese sentido También ocurre En muchos Como he dicho Con lo del cabello Aquí hay muchas situaciones Fijaos aquí Minijuegos Tocando Tocando instrumentos musicales Que si los gatitos Que siempre los gatitos Son muy bonicos Activamente Están metiendo gatos Por todas partes A la gente Le gustan los gatos Vamos a meterlos por ahí Mira Este está chulo Es como Un Lillard Wars Un Star Fox Ahí tenemos Este como Si fuese El Rocket League Aquí tenemos Más Mini pruebas Fijaos Este de disparos Bueno En ese sentido Está bastante bien En ese sentido Está bastante bien Fijaos aquí ¿A cuál videojuego Me recordó esto? ¿Al Jack and Daxter 3? Puede ser Ya no Ya no sé Si al Jack and Daxter 3 O cuál parte Pero me ha recordado Un videojuego De la Playstation 2 Y tal Aquí Ahí Párate Párate Me cago en la leche Y no se ha parado Bueno Que se veía bien Parte del personaje Pero la mano Se veía bastante mal Y no era porque estuviese Simplemente Descentrada la imagen Aquí tenemos las canciones Como digo La calidad Del sonido De toda esta presentación Fue terrible Fue terrible La banda sonora Del Final Fantasy VII Es especialmente bonita No se pudo Percibir Lo que se tenía Que haber percibido En esta presentación Del State of Play Porque el sonido Estaba totalmente Comprimido Laba la sensación De que estaba totalmente Latado Muy mala calidad De sonido Eso es Eso es Eso es Imperdonable En una presentación De esta importancia Ahí que tenemos ¿Qué es lo que utilizan De truco? El truco de las mendrucos Es eso Que ya ocurrió En el Final Fantasy VII Remake La primera parte Es lo de esto La cara Lo de las pequeñas Imperfecciones De Porillo Bueno sí Ahí esas pequillas Esas cosas Que está bastante bien Pero luego Es que peca en otra Pero muy bien Muy bien Va a estar muy bien Exclusivo Tres meses Para Playstation Lo cual es Una vergüenza Y luego Pues nada A PC Y ya veremos ¿No? Ya veremos si Mira aquí Ahí Aquí la cara De Aerith Cuando están ahí Cuando no es Primerísimo plano Baja Baja totalmente Lo que es la calidad Y tenemos a Tifa Que es más fea Que Cloud En este videojuego Aquí fijaos Los rostros de cara También ahí Perdía calidad Pero bueno Que no es lo mismo Que cuando te lo ponen En primerísimo plano O cuando te lo ponen En una cinemática No No es así Bueno Muy bien en general Muy bien Muy bien A mi me ha gustado mucho Pero eso La demo Está disponible ahora Tres meses Para PC Y es El Final Fantasy Menos Reservado De la historia Luego decimos Que si los videojuegos De Xbox Se tienen que poner A la venta En Playstation Para que vendan Mucho más Yo lo siento mucho Pero ya el cuentecico Ese Square Se está marcando Se está marcando un Sega Sega Estaba lanzando Todos sus videojuegos Exclusivos Para Playstation Lo hizo con la Playstation 4 Con la saga Yakuza Por ejemplo Y está teniendo Más éxito Que nunca La saga Yakuza Cuando se ha metido Cuando ha entrado En el Game Pass Que es cuando ya Todo el mundo A nivel mundial Lo ha podido jugar Se han podido Por así decirlo Arriesgar Sin riesgo O sea Bueno siempre me han atraído A los Yakuza Pero es que los veía caros Y tal Y no me atrevía Yo a gastarme Tanto dinero En algo que a lo mejor Luego no me va a gustar Pues el Game Pass Ha descubierto Un universo Muchísima gente Y le están encantando A los Yakuza Entonces eso Tenemos esa Ese gran gran escándalo De los tres meses De exclusividad Que daban por hecho Que esto iba a ser Muy exclusivo La polla De Playstation 5 Pues no Aquí también Muchos colorines Y muchas de esas cosas Ya sabéis La explosión está de luz Para Para que no se perciba Perfectamente bien Hasta donde está la cosa Aquí Bueno presumiendo De los Trigas Es una tontería La verdad Cuando empiezan así Aquí cogiendo una hojita Que si los chocobos Aquí que si le da el sol Aquí Fijaos Y esa falta Esa falta de nitidez No sé si es por falta De resolución No sé ahí Que es lo que ocurre Pero Y aquí es donde veíamos Lo de los tres meses De exclusiva Y luego como digo El Final Fantasy Peor reservado De la historia De todos los Final Fantasy El peor reservado De la historia Y es que ya Japón Está pasando Olímpicamente De Sony Y es un gran error Porque Final Fantasy Es una japonesada Era La saga Vamos Dios ahora mismo En Japón Y ahora mismo Por encima De Final Fantasy En Japón Está Personal Para que vosotros Os hagáis la idea De por donde van los tiros Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Un abrazo muy grande Muchos besitos Y ya están recogiendo Cable con los de Xbox Hasta luego Muchos besitos Hasta luego Hasta luego Para PC Me lo compraré Y si sale en Xbox Pues mejor Porque quien te dice a ti Que no sale en Xbox Ya lo veremos Ya lo veremos Dentro de tres meses Lo mismo que ya veremos Que es lo que dice Phil Spencer La semana que viene Hasta luego Hasta luego Hasta luego